Hola que tal chicos, les comento que Pelo Madueño nos trae un nuevo disco titulado Nivel Nacional, aquí les dejamos un pequeño extracto acerca de su nuevo videoclip Nivel Nacional, aquí les dejamos un pequeño extracto acerca de su nuevo videoclip Y no te olvides que este viernes 16 de noviembre llega Pelo Madueño a la Universidad San Martín Esta única oportunidad no te lo puedes perder